Tercera lucha, aquí está el Etrusco. Otro de los recios luchadores de Colosos de la lucha. Aquí está, debutó el sábado anterior, aquí en Sábados de Todos. El Etrusco, cuidado ahí, cuidado. Ahí está el Etrusco, entrando al centro de hoy. Cortes a la lucha. Su rival, el acróbata francés, Jean-Paul Marchand. La presencia del acróbata francés, Jean-Paul Marchand, en el ring de Argentina, Televisor A Color. Arbitró el señor Pizulino y naturalmente tu relato, Juan Carlos. Arbitro Pizulino, ¿qué está haciendo el Marquette? ¿Qué viene disfrazado así, señor? ¿Qué se puso? ¿Qué es esto? Otro castigando ahí, al Etrusco, lo sorprendió el francés. Ahí está castigando con todo, baja el martillo el Etrusco. Va ahí, a la cuerda, atención, no espera mi alento. Topetazo con la panza, con todo. Otra vez, a la cuerda el francés. Atención, va por arriba, viene la clóbata francés. Lo sorprendió, pasa por atrás, patada voladora. A la cuerda el Etrusco, otro castigando abajo, Jean-Paul Marchand el francés. Otra vez, otro patada voladora. ¡Voló, voló, voló, voló en forma impresionante! Una volada impresionante del Etrusco. Vuelve rápidamente, atención, al centro del ring. Ahí está Jean-Paul Marchand, un castigo abajo. Impresionante, baja el martillo el Etrusco. Con todo, vamos el francés también. Ahí está Jean-Paul Marchand respondiendo. Ahí está, forcequeando, por atrás. Atención, media vuelta. Va a venir, lo arroja. Cae el Etrusco en el centro del ring. Vamos a ver este combate sensacional. Ahí está, forcequeando con palaca a la pierna. ¿Qué está haciendo el árbitro? Aplaudiendo ahí. Pelmazo, el árbitro disfrazado de Marqués. Ahora, ahí están ambos hombres en el centro del ring. Baja el martillo. Ahora, el francés trata de llevarlo a la cuerda. Lo levanta. Cae el Etrusco. Va a ir a buscarlo. Arriba, en esa tijera voladora. Ahí está. Lo sorprende, se dan con todo. Se engancha ahí el Etrusco. Con todo se dan. Uno y otro. Viene el candado. No, 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 no. Lo tomó de los cabellos ahí el Etrusco. Atención. Lo tiene captivando. Baja el pasazo. Coe en la luna el francés que responde ahora con golpe abajo. Atención. Lo sorprendió. Lo castiga arriba ahora. Lo va a levantar. Lo cancha. Lo tiene planchado. No, se le va, se le va el Etrusco. Otro candado más. Atención. Está sentido el Etrusco. Y en la cuenta del árbitro. Una, dos, tres, 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 tres. Gana el acróbata francés Jean Paul Barchant el combate. Qué lucha, qué tarde en Colosos de la Lucha. Sábado de todos, ATC.